Música Mi casa, estamos aquí en la Cárdenas de Lake Elsinore Ya ven que estoy vestido de pordiosero Si me ven ahí por las ramitas Háganme una seña con la cámara, ¿sí o no? ¿Sí? Órale Este, ahorita nos vamos a parar ahí en la entrada Y vamos a ver cuánta gente nos ayuda y nos da algo de dinerito I think this lady recognizes me Lo siento, señor Lo siento mucho ¿Quieres pedir $30? ¿Cómo está? Ay, no me digas ¿Qué? No me digas, no me digas ¿Eh? No me digas Madre mía ¿Qué anda haciendo? A ver No me digas que eres Lupito ¿Mamá? No me digas que eres Lupito No me digas, no me digas, no me digas, no me digas No me digas Que me voy a desmayar ¿Eh? Me voy a desmayar ¿Por qué? Ay, te golpearon Te golpearon Te golpearon No No me digas, no me digas Lo que pasa es que estamos haciendo algo Como ya No, 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 no Me asustaste Sí, Dios No, no, no Miren, miren Ven para acá Aquí está una cámara, miren, para que la vea Lo que estamos haciendo es un show de poder ganar lo que está en el bote Con la condición de que usted me cante una de mis canciones Si me canto una de mis canciones, se va a ganar lo que está en el bote ¿Estás seguro? Ah, positivamente Lágrimas, lágrimas de mi barrio ¿Otra vez, otra vez? Lágrimas, lágrimas de mi barrio Ay, me encanta Hasta la que cantas de todos tus perfumes Y que hueles a la piel Cuéntale ahí lo que hay, a ver ¿Es mío? Sí Ahí está, uno Dos Uy, pero yo pensé que te habían golpeado Oiga, y luego son Arrima la cámara Son gift cards de la Cárdenas Son de 25 50 75 Y 100 ¡Oh, Dios mío! Ay, niño, yo pensé que te había golpeado Gracias Nos vemos porque... Gracias El favor tan grande que me hiciste, mis nietos, mira, mis nietos no tienen su papá, se murió mi hijo Y yo vivo en escondido y vengo ahorita a ver a mi hermana Y llegué a la tienda y mira... ¿Pero cómo me he reconocido? Por sus caras, sus ojitos ¡Adiós! ¡Gracias! No, Dios mío! ¡Gracias!